Nos vamos rápidamente con la cultura, el entretenimiento, los espectáculos y Priscil. Fórmula del entretenimiento con Priscila Gil. Buenos días, Jaime y Auditorio. Les cuento que esta semana se reveló la lista de canciones y la portada de la banda sonora de la película 50 sombras de Grey. El álbum estará a la venta el 10 de febrero e incluirá 16 temas, entre ellos de los Rolling Stones, Frank Sinatra, Beyoncé, Annie Lennox, además de material inédito. La cinta se estrenará en México el 12 de febrero. El Festival Internacional de Cine de Guanajuato presentó la imagen oficial 2015 y el tema de revisión para su edición número 18, México Morphosis, en la celebración del centenario de la publicación de la novela de Franz Kafka, La Metamorfosis. Asimismo, se prepara un programa especial de cine. Se llevará a cabo del 17 al 26 de julio en San Miguel de Allende y Guanajuato, capital. Woody Allen creará una serie televisiva para Amazon. Por el momento se desconoce la fecha de estreno y el título, lo que sí podemos decirles es que los capítulos durarán media hora. En los espectáculos, el pasado 14 de enero inició la Feria de León 2015 y tendrá 26 días de fiesta, teniendo como invitados a Playa Limbo, Emanuel y Mijares, Marco Antonio Solís, Alejandra Guzmán, Pepe Aguilar y el esperado regreso de Vicente Fernández, además de muchas actividades para chicos y grandes. En la música, el cantante y músico Foster Lula Box falleció esta semana a causa de una caída. Vamos a recordarlo con su tema, Dime, Descanse en Paz. Para este sabadito de frío, a las chicas les tengo las imágenes de Justin Bieber, que de manera muy sexy, será la imagen de una marca de ropa interior en la cual mostró su cuerpecito. ¿Y qué me dicen los chicos? ¿También quieren subir la temperatura? Vean al espectacular Taylor Swift, que no solo brilla por su belleza, sino por lo dadivosa, ya que regaló a una fan de Kansas de nombre Rebecca Bornicker la cantidad de $1,989 dólares para que pagara una deuda de la universidad. Y ahora, ¿qué tal si vamos con algunas canciones de gustos culposos de hace algunos años y que siguen en nuestro iPod o reproductor de música? Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan esa de Popocatépetl de Faye? Sí, esa que decía, naranarán, pum, pum, popocatépetl, esa. Esa sí que era un trabalenguas y nadie sabía ni de qué se trataba. ¿O qué tal ahora esa de Pepe de Jeans? Era tal cual como un himno de todas las chavitas de ese tiempo. Que tuvieran un José al que tuvieran un José al que secretamente amaban. Y que les parece, no te extraño, de Litsy. Esa que cuando estábamos tristes la podíamos poner en nuestra habitación mil veces. O tal vez la Culebra de Banda Machos. Esa canción que a nadie se le olvida, que puede estar en bodas o en donde sea, y que nos recuerda cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas. Y recordamos a la reina del Tex-Mex, Selena. Esa de Bidi Bidi Bum Bum. Seguramente la recuerdan. ¡Ay, cómo nos dolía esa canción! Y hasta la llorábamos y la sufríamos. Espero sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter para que me digan cuál es su preferida de estas de gustos culposos. Nos despedimos con Juan Gabriel, quien estrenó esta semana la canción y video en formato digital de Querida al lado de Juanes. Chequen los arreglos musicales y las armonías. A mí sí me gustó. Que tengan un excelente fin de semana. Nada bien, ovecha, querida, no me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro.